escúchame a mí si quieres ir a punta cana por negocio vacaciones fin de semana la razón que sea porque estás cansado de los risos y no tiene lugar yo te tengo la solución la solución es ayuda a tan solo dos minutos de dan town puntacana ayuda gs nos puede conseguir en el bmv o en instagram ayuda pc ya ustedes saben hablen conmigo señores saludos buenas buenos días buenas noches a la hora que usted esté viendo este entrega más de más que ver voy más que ver gol perdón para el que no sea suscrito que no haga y recuerden que sólo tienen que participar está y ahora cambio ahora tiene una orden de compra recuerde gana con el cap y nada más tiene que comentar aquí lo que le guste de la entrevista para que participe en el sorteo ahora es uno spy o una orden de compra de cinco mil dólares nada más tiene que seguir a el team de deportes y ya está participando tan sencillo como eso pero como todo se trata de esto de tanto anuncios y tanto ya ustedes saben que yo doy regalos y cosas yo quiero que ustedes se sienten se pongan cómodos para que escuchen este conversatorio que no son entrevistas con un hermano que me regaló el béisbol hermano willy ayval bueno mi hermanito buenas noches encantado de verlo por escucharlo gracias gracias por por invitar más a su paso para su canal y a su programa de manito ahora saldense la presa y se le quiere y se le respeta me mando no usted sabe que eso es eso es mucho pero de verdad que es un placer yo sé que a ti no te gusta la 80 vida está medio bajo perfil pero te expliqué es la temática que yo tengo con este canal y ayuda a los jóvenes quien más que tú que jugaste por tanto tiempo este juego pero yo quiero saber para empezar qué está haciendo willy ayval luego del retiro bueno manito mío después que yo me retire yo estaba trabajando en una academia por ahí pasó un problemita después que vino la pandemia ese y desde ese entonces hermano mío lo que estamos aquí en la casa usted sabe braviando braviando mi hermano yo quiero tu forma willy de quién de quién tú la sacaste a quién te aprendiste porque tú siempre andaba como en tu ritmo tranquilo como que nada nada te mataba tú te divertía solo tú es esa esa forma quien tú aquí entiendo la sacar se puede decir el viejo mejor de mi papá mi papá siempre ha sido una persona muy muy recta se puede decir me entiende una persona una persona que siempre mantenía en la orilla siempre como dicen porque lo dice en buen dominicano una persona aburrida una persona aburrida pero se puede decir que por la por esa vida porque yo busqué en ese aislamiento hacia la persona sí pero tú no es aburrido el que te veía pensaba hoy expresión de siempre anda anda serio pero el que te trataba de ahí ahí era una que hay siempre mucha risa o sea tú tú lo para que la gente entienda el círculo tuyo era bien pequeño tú no dejaba que quien sea llegará a tu círculo ¿cómo te explico hermano mío? tú sabes que en aquel tiempo que yo estaba jugando pelota yo me dejé infiliado de ciertas amistades entonces con esas cosas ciertas amistades las que yo más compartía me entiendo usted más que nadie sabe que yo llegaba al estadio y ni a mi hermano saludaba yo me sentaba por un sitio pero era esperando que se acabe el juego para poder irme para la que usted sabe para la calle con mi gente con mi gente pero vamos eso no son temas tú sabes que eso no son temas que bueno mucha gente ha escuchado y sabe de este historio pero yo quiero hablando en hablando de juego a ti te gusta Willy la forma que se está jugando béisbol hoy en día mi hermanito mío cómo le explico este negocio ha cambiado mucho cuando yo jugaba y cuando usted jugaba sí claro el béisbol ha dado un giro de 99 grados se puede decir la pelota va muy rápida lo que hay que tratar de enseñar a los muchachos darles buenos consejos positivos y tratar de dar una buena una buena enseñanza porque el que no tiene un poquito de sabiduría y ni tiene una buena una gente que lo que lo lleve por el camino que viejo mire cómo va esto esto está difícil está difícil mi mamá sí pero como sé cómo se enseña a un joven porque para mí en el que todavía estoy jugando es bien difícil nosotros aprendimos de una manera a jugar el béisbol pero a los jóvenes hoy en día que te piden un consejo a will ibar que pueden decir tú sabes que ahora se respeta en la trayectoria no se respeta a veces le habla a un joven te puede decir cómo está jugando fuiste en tu tiempo como se le habla a un muchacho para que entienda que tú le estás diciendo la cosa por bien pero lo más difícil es que te puedan entender porque tú no estás jugando el béisbol moderno tú no tú no o sea tú no sabes cómo salir de eso porque van a decir cómo tú me explica algo que tú no lo que tú no lo ha hecho que tú no lo ha jugado entiendo mi hermano entiendo yo yo lo que trato es mi hermano es enseñar un poco de lo que yo aprendí de lo que me enseñaron a mí me entiende para que ellos vayan teniendo un poquito de sabiduría de cómo se juega el béisbol y enseñando lo que las cosas básicas mi hermanito mío yo más le hablo más es cuando estamos en el juego yo le acabo de la práctica yo lo que trata de hablar un poquito de mí de mis errores me entiende para que no vaya no vaya a cometer los mismos errores pero dentro de las cosas de entrenadores de entrenar de pelotas esos muchachos uno le dice las cosas las básicas usted sabe que hoy en día hay mucha mucha gente entre entrenando pelotero y se han ido mucho en teoría que esto y que lo otro la pelota es simple pero la pelota es simple por haber hay mucha gente hoy en día que le ha bombardeado carajito que con mucha con mucha con mucha forma de batida con mucha con mucho con mucho drill raro diferente tema que nadie sabe que la pelota es simple la pelota es mirarla y dale y dale pero hoy en día mi hermano que dejó 200.000 gente enseñándole bombardear la cabeza lo carajito tiene lo que realmente es bien difícil pero mira william un bono aquí está bien un bono para la fecha se puede decir magnífico en buen dominicano la vaca se coge lucha en liga menores independientemente de tu bono como le puedo decirme mono si yo le puedo hablar de mi persona si se coge lucha porque usted sabe que usted va a un país donde usted no sabe el idioma y no hay arroz no hay carne no hay habichos de salud pero tú sabes que esto es para que para los jóvenes que ahorita firman y piensan que para que vayan aprendiendo esa es mi vida para que sepan que que no es no es tan fácil como como ellos como ellos piensan que tú le ahora mismo si yo te digo que le dieron un consejo a los jóvenes que están en liga menores que piensan que por el bono ya tienen todo garantizado que tú le diría mi hermanito en pelota nada garantizado porque usted sabe que la pelota da mucha vuelta usted arriba hoy mañana puesta abajo mi mensaje para los jóvenes es que los primordiales que tienen que ser para ellos eeuu tienen que aprender inglés brother tienen que aprender inglés aprender inglés y después que usted sepa el inglés usted se va adaptando al sistema de los gringos y las cosas se le sale mejor le va mucho mejor eso es lo que yo le puedo decir sobre sobre los muchachos que van subiendo ahora que me han apretado a Estados Unidos por primera vez para que no vayan a coger depresión brother porque usted más que nadie sabe que cuando uno no se habla inglés uno se deprime mucho cuando uno es joven no y cae y muchas veces cae como uno dice cae engancho y hace cosas a veces que por uno no entenderla o no entiende otra cosa obliga a la cosa y dice bueno lo que me dijeron fue esto en todo el sentido de la palabra Willy tú crees que que las vanidades del juego ya porque tú venía subiendo en la organización con un auge por el bono lo que ya te había hecho en liga menores tú crees que las vanidades de la grande liga no ayudaron a tu tener una mejor carrera o como tú hablaste ahorita juntiñas personas que se te acercaron a ti porque esta respuesta me interesa mucho porque tú sabes que hoy en día la juventud hay más exposición se le acerca más la gente es más asequible a cuánto come un pelotero a cualquier pelotero le pueden llegar escribiéndole cualquier cosa tú sabes pero yo quiero que tú me hables si las vanidades de todas las comodidades que hay en grande liga o como tú dices la juntiña no ayudó a tu tener una mejor carrera hermano menos yo pienso que a mí lo que me faltó fue esa asesoría brother ok yo no tuve asesoría no nunca nunca pensé que el dinero se me va a quedar ahora brother yo nunca pensé que yo iba a salir de pelota a la corte a la que yo salí viejo entiendo sí eso fue lo que yo más pienso que fue lo que me afectó bastante a no tener una asesoría no tener un mentor que me diga Willy esto está mal esto está y los muchachos hoy en día usted le dice un consejo por bien viejo y si usted se lo echa de enemigo o yo sí entonces es duro es duro vea como con estos muchachos joven hoy en día me mando uno uno lo que quiere que no lleguen por donde no pasó y ellos lo que piensan es brother que le está diciendo algo poco como por mal no tiene su forma y no lo que hace que se recoge yo te metes mal así que tú que tú hubiese hecho diferente si el tiempo usted da la oportunidad en cuanto a tu carrera que tú crees que tú hubiese hecho diferente o mi manito me había rodeado con gente con gente que yo sé que me podrán ayudar gente que yo sé que no me iban a perjudicar mi carrera gente que me iban a decir lo que estaba mal y yo le iba a escuchar a mi mano eso fue eso puede eso fue broden y esto lo estoy diciendo ahora porque yo ahora soy sobrio gracias a dios estoy visitando la iglesia mi mano me entiende me ha dado un poco más de sabiduría y un poco más de entendimiento eso fue todo digo que me faltó gente de gente gente buena a mi lado mi mano bueno y como como un joven como un joven puede por la misma juventud a todos nos pasa a todos nos pasa que que no llegan personas no escuchamos a eso no es de obviamente yo creo que ahora la juventud es un poquito más difícil de como te diría un poquito más difícil de tratar pero a todos nos pasan son etapas que tenemos que quemar pero cómo se llega a a tu conocer realmente quién se está acercando por ti por un por bien poca gente que te dan consejos poder con la intención de poder llegarte para beneficiar para beneficiar de ti en cualquier en cualquier ámbito entonces como que yo quisiera que tú me digas eso para que los muchachos empiezan a identificar esa persona que le llega si es por beneficio o es por bien pero no como esta sociedad hoy en día uno no no sabe quién está por quién está por uno por su sentimiento o por su beneficio pero de todo está demasiado difícil de más el mundo está muy está muy duro está muy duro entiende entonces yo me en mis inicios yo me rodeé con ciertas personas de mi barrio que nos queríamos juntos pero al final al final el que salió perjudicado fui yo mi mano entonces que hoy en día es muy difícil darle la confianza al 100 a una persona porque uno no sabe quién es que lo va a traicionar mi mano como está esto yo quiero que tú me digas cuál fue en tu momento o el momento más emocionante en grandes ligas y en liga de invierno dime dime esos dos momentos que la gente le gustan eso o mi mejor momento la pelota invernal fue mi mano un parón que yo le di a va con jugando los toros y el y 6 le di un ron ahí en la capital el voto está empatado una una en el octavo en la final el mejor momento fue ese y en grande liga mi mejor momento enfocando me subieron pero en el 2005 cuando me llamaron que me subieron eso fue mi mejor momento que tú recuerdas de esa que tú recuerdas de ese momento o sea que te dijeron tu reacción mi hermano yo sin hablarle mentira yo ni dormir yo estaba jugando en en tacoma estábamos jugando estábamos jugando para allá para Arizona para inventir a pasear para allá para tacoma y me llamaba el manager me llamó me llamó del hotel brother me llamó que fuera del hotel yo fui al cuarto cuando él me dio la noticia hermano mío yo amanecí como estamos hablando de ti yo despierto que no pude dormir créame tú no te lo creías mi hermano eso es lo que todo el mundo anhela viejo usted más que nadie sabe como hoy que que te que te sorprendió de la MLB o sea como tal cuando tú llegaste que que tú dices wow esto no es ni cerca de como yo pensaba bueno hermano medio pero bueno cuando yo y cuando a mí me subieron grande liga brother que a mí me mandan para el hotel yo ni lo creía yo dije esto es así brother siempre así mi hermano mire eso eso fue yo dije padre amado es verdad que esto es de grande liga por eso esto es lo máximo bro qué bien cuál el significado de de obviamente yo tengo el mío porque me pasó pero el significado de jugar en en dominicana con con tu hermano sabe que la vieja lo pudo gracias a dios estaba con nosotros lo pudo lo pudo ver jugando o sea todo el mundo lo hermano ahí vale sea el significado y especialmente porque tú sabes uno juega pues ustedes ustedes no juegan juntos en grande liga en contra en contra en contra sí pero jugar en en dominicana donde los pan a los pan a los hermanos la familia pueden ir a verlo dime el significado de de jugar con con eddie en la liga dominicana como mi hermano es una sensación brother es una es una sensación es una sensación brother porque usted sabe que los viejos de uno de aquí son liceita de atamorí y a los besos no siguen jugando viejo mire eso es una sensación más 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 que una bendición bro y aquí para acá para el sur la gente son muy liceita y donde yo llegaba hoy siempre me preguntaban y tu hermano y esto si a beso eso eso nada es una satisfacción una satisfacción mi hermano que eso no tiene precio créanme yo tengo un tiempo sin jugar bro y hay mucha gente y me conoce y me preguntan por él y eso me engrandece como persona a ver me entienden cuánto cuánto piensas que da la cualidad de la mayor cualidad de como un pelotero por la habitud de la inteligencia muchachos tiene demasiado sabiduría al juego si la más demasiada sabiduría verdad te podría bajito por un morrón te podría tocar te podría con una bola la sabiduría del juego esa era su 50 esa era su 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 principal exacto su sabiduría del juego eddie me marcó eddie me marcó y me marcó con juego lice y águila y yo tengo dos cosas por la cual yo siempre esa esa me marcó porque fue mi primer año jugando tú sabes dice y águila y le di en un gol y él dejó de hacerle un agua en primera y le tiró la bola a polonia atrás donde polonia piso con gente en segunda él iba a llegar pero dejó de hacerla en primera y la tiró para tercera parte cuando polonia hizo el circulito de topán hicimos agua y tenemos en primera y un lado y un error que yo hice con el águila en que sabes tú estaba jugando tercera lo que perdimos esa estaba en el cierto en tercer y en segunda recuerda como dice luego de eso que perdimos contra el águila que sí o que en la forma que yo veía que él me tranquilizaba tranquilo no ha pasado nada la acción que eddie teniendo siendo su segundo año en la liga estado cosa me me marca ahora yo quiero que tú me des la tu opinión de wonder no como no como no como no como el tío no sé lo feeling o sea william vale sacando lo familiar la opinión que tú tienes de él como pelotero cuando tú lo ves tú dices wow este muchacho tiene esto este muchacho tiene aquello que es que tú que tú como tú me lo define a él como pelotero como mi hermano yo yo no defino ese muchacho si se mantiene en salud yo no lo defino como como un deregirebro un deregire si se mantiene en salud de una persona una persona que no sé no no de maya no sé de maya él pues él se dice yo en mi vida habito una persona a esa edad que tenga esa energía de ese muchacho para trabajar bien ese muchacho no de maya no descansa no descansa un muchacho no se conforma con lo que tiene cada día quiere mejor a más quiere mejor a más y era mejor a más ese muchacho yo lo yo lo único que le pido a dios que le de salud si le das a tú él va a terminar y huyendo pero el carajito no descansa no de casa un carajito favor carajito negociador y un carajito que sabe lo que quiere más amén que vuelvo a mí tú sabes que la gente dice me ha dicho mucha gente me me ha dicho que ustedes tienen un parentesco en un parentesco facial y yo lo voy a decir una vez más aquí que él sabe la generación que yo tengo con usted de ambos y el primer año cuando yo estaba en tampa él dudó aproximadamente 25 minutos esperando que yo terminara de practicar cuando él cuando cuando llegó a los entrenamientos simplemente para para saludarme para para darse a conocer por qué y él me lo empezó yo se lo dije a él y no no había tenido la oportunidad de decirte lo a ti simplemente porque él sabe la relación que tenemos y y me llenó de negocijo hace unos años hasta ya que yo vi un vídeo estudiándole estudiándole rolling dije con yo le que bueno que que hay esa cercanía y que como yo le como yo le decía jorge que que yo hubiese querido yo tener un homilio bonifacio cuando yo venía subiendo en el caso de que por jorge que hay muchas cosas que yo lo yo le ayude por lo vivido yo le decía mira vete por aquí vete por aquí entonces en el caso de ustedes también que lo tiene a ambos que que jugan que bueno a día casi estamos terminando porque esto son cositas cortas bien puntuales para que la gente aprenda y mala juventud aquí hay un juego maní que se llama jugando a ser gerente hay un lo que está ahora moderno la inteligencia artificial te voy a hacer igual a un pueblano tuyo yo tuve la semana pasada wiki castillo el punta y el piste y el piste y la inteligencia artificial yo le pregunté por el line o ideal y me sacó tres posiciones entonces eso no es que el que te gusta a ti para que la gente como yo lo explico para que la gente no no se ofenda ni nada no tú como un gerente que tú busca cuál pelotero tú coge de lo que es lo que yo te voy a dar yo lo voy a yo lo voy a anotar y señores recuerden comentar el hashtag gana con el cap y sigan el team deporte para que participen hoy el guay lo que eche el que eche el de william alton y peña alberto castillo o tony eusebio mi hermano tony peña tony peña tony peña pitcher juan marichal pedro martínez y sandy alcántara en la actualidad o sea juan marichal pedro martínez y sandy alcántara que piche el tú coge pero martínez pero martínez segunda base robinson cano luis castillo y plácido polanco robinson cano un equipazo que está mirando el maní primera base alberpujol edwin encarnación y vladys júnior alberpujol vamos a ver josé en el siol josé reyes tejada alem rodríguez y tony cabeza fernández josé reyes adrián sí pues necesito un primer bate la base adrián beltré machado o deber adrián beltré adrián beltré lefil juan soto manes ramide o alfonso zodiano manejame centerfield carlos gómez césar sedeño o cesarín hedódem carlos gómez césar sedeño o cesarín hedónimo carlos gómez carlos gómez digo todos son cuantos diodos hay raifield sammy sosa vladimir guerrero y josé guillén vladimir guerrero el día está vio el tín nelson cruz o pedo guerrero oye otro poquito más vida tú tienes 30 segundos yo voy a sacar una letra de aquí y con la letra que está que tú tienes que decir 10 palabras en 30 segundos vamos allá manito limpia míralo aquí con la M déjame vamos a poner producción va a poner el cronómetro en la pero míralo ahí con la M una dos y tres maría maíz mango mándame a buscar jajaja 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 va a maizena maizena mazolca mazolca te faltan 4 y 10 segundos vamos vamos ai 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 madre madre defenders lo dulce y allá lo dulce famoso tiempo me redó esa es la idea bueno, dos preguntas más yo tengo para cerrar tú sabes que uno ve uno ve a Dios de diferente manera, real en la vida de cada quien, que bueno que tú estás yendo que estás yendo a la iglesia pero yo quiero que tú me digas una situación donde realmente tú dijiste, esto fue de Dios porque sin Dios yo de esta no salgo tú sabes, a veces nosotros en el día a día que nos levantamos, que comemos esas son bendiciones que Dios nos da, pero hay situaciones que tú dices wow, como esto pasó, donde tú viste realmente a Dios dime una situación oh mi hermano, cuando yo caí preso cuando yo caí preso cuando yo caí preso brother, que yo me vi ahí metido yo dije jamás Dios me salva de esto y créanme que fue nadie quiere estar preso nadie quiere estar preso lo voy a hablar honestamente pero a veces hay situaciones que hacen a la persona mejor porque le voy a hablar de mi persona si yo no había caído preso hermano mío, créanme que yo no estuviera aquí hablando con usted créanme, se lo digo de corazón oigo sí entonces creo que esa fue donde Dios me removió el cerebro y me dijo mírate aquí esto es lo que de ahí para allá tú eliges verdad que le puedo decir que fue a ir a la cárcel mi hermano bueno sí y bueno ya para hacer yo quiero que tú me le des un un mensaje no a la juventud de Ray Ball sino a la juventud de a la juventud dominicana a la juventud del mundo porque este y esta plataforma esto puede llegar a diferentes partes del mundo gracias a Dios yo quiero que que puedan escuchar un mensaje de de William Ball para para ser los mejores personas bueno mi mensaje para todos los los oyentes es que no importa qué tan grande sea tu caída si en verdad tú tienes ganas de ser una buena persona después de tu fracaso no pueden de maya no pueden de no importa lo por las situaciones que esté pasando siempre hagárense de Dios mi hermano hagárense de Dios con fe y hacer las cosas diferentes y verán los resultados diferentes para bien mi hermano amén amén Willy nada yo simplemente quiero agradecerte te dije que era te dije que era bien bien corto pero tú sabes cómo va el mundo rápido a mí no me gustan hacer las entrevistas esas maratónicas porque yo creo que la gente se ah bueno tengo media hora tengo 40 minutos se pueden quedar más conectados y cosas y cosas verdaderamente puntuales quiero agradecerte a la gente que comparta esto que de like y nada saludos y de verdad que ya tú sabes que estamos por aquí éxito en lo que estás haciendo y nada que sea que sea para bien que Dios te siga que Dios te siga usando con el conocimiento con el conocimiento que tienes y que todo salga bien un abrazo inmenso y sabes que se la aprecia y se le quiere desde que llegue allá tenemos que tenemos que tenemos que juntarnos te voy a decir para tenemos que hablar y comer pero Dios te sabe con Dios mi hermano con Dios un abrazo gracias a todos bueno y ya ustedes saben compartan esto y denle like espero que haya sido su disfrute más que bebo gracias